Gracias Marlon, buenas tardes, una gran cosecha se avecina para Barranca Bermeja, este próximo 28 y 29 de marzo, jueves y viernes santo en Barranca Bermeja. Desde la Iglesia Misión Carismática Internacional realizan esta invitación y es por esto que hoy me encuentro con Tatiana Melisa Jerez, quien hace parte de esta iglesia y nos va a contar de qué se trata el evento. Tatiana, buenas tardes, cuéntenos qué va a haber en Barranca Bermeja. Hola, muy buenas tardes para todos los oyentes y los que nos están viendo en estos momentos. Quiero invitarles este 28 y 29 de marzo en el Coliseo Luis F. Castellano a una reunión poderosa que vamos a tener, donde vamos a ver la gloria de Dios a las cinco y media de la tarde estos dos días. Muy bien, cinco y media, ¿qué deben hacer las personas que quieren asistir? Bueno, las personas que quieren asistir, quiero decirles que este evento es totalmente gratuito, tenemos invitaciones que queremos llevar hasta su casa. Entonces, si usted está interesado, si usted quiere tener un tiempo agradable, hermoso con Dios, quiero que por favor se comunique al 306-37-5390, ese es mi número telefónico, para poderle hacer llegar esta invitación a su casa. Muy bien, ya lo saben, esta es una invitación gratuita para todos, para que usted pueda asistir junto a su familia, pastores de otras ciudades, vendrán a Barranca Bermeja a ser parte de este gran evento, la gran cosecha, todos están invitados. Esta es la información que tenemos para ustedes. Marlon, continúe usted con más información en Enlace Noticias.